¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Jorge Villano y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darme otra oportunidad de traerles contenido nuevo y así que yo siempre les traigo este contenido que nos estén enriqueciendo, que nos digan cómo hacer las cosas, cómo las personas que están teniendo éxito ahorita en sus proyectos, pues que nos expliquen, ¿no? Cómo lo vamos a hacer. Antes de empezar, quiero comentarles que nuestra entrevista de hoy es con una editora en jefe, ella tiene su nuevo proyecto que es una revista que tiene un año de lanzamiento y pues bueno, esta revista es para los nuevos talentos, ¿no? Todo el talento, pues ya saben que México es un país muy talentoso para todo, le hallamos y nos preparamos para todo, entonces pues está muy bien que haya este tipo de plataformas que nos den oportunidades y todo. Pero antes de eso, señores y señores, quiero que, pues por favor, pues dejen su like, ¿no? Compartan esta transmisión, ya saben que nosotros pues estamos muy felices, muy contentos de que ustedes estén aquí, de que nosotros nos den chance de entrar a sus casas, si están comiendo o si nos vienen a escuchar en el transporte, pues bueno, que compartan y todo. Entonces, para eso, para que compartamos y todo, pues vamos a mandar un corte, pero no se vayan porque vamos a tener una entrevista de lujo, así que pues bueno, ahorita nos vemos en un momento. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Recibe y envía tus productos sin tantas vueltas. En MandaTodo, contamos con servicio de Mercado Libre, Estafeta, DHL, FedEx, Paquetería Express, 99minutos.com, JTM Express y Tres Guerras. Sabemos lo importante que es para ti conectar con tus clientes y todo el mundo. Por eso, garantizamos la puntualidad y seguridad de nuestros envíos. Contamos con rastreo en tiempo real, servicio de recolección de paquetería, venta de embalaje, venta de guías y todo lo necesario para garantizar nuestros envíos. Contáctanos a través de arroba mandatodo AS o al número 5634-2399-22. Pregunta por nuestros paquetes para clientes frecuentes y se parte de esta gran familia. Contáctanos a través de arroba mandatodo AS o al número 5634-2399-22.com. Hola amigos, yo soy Rose Sosa y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en mi programa, su programa, La Habitación Roja. Aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco. No olviden sintonizarnos, 32.1. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Hola, hola, soy Sumay R.D. y les invito a que sigan sintonizando mi música y demás solo aquí por Radio Mix Valle. Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del centro de México, a través de Radio Mix Valle, 32.1. ¿Qué tal? Amantes del terror de aquí de Radio Mix Valle, les habla su amigo Mahoma Ortiz y los invito a ver Terror en Corto, donde cada lunes contamos anécdotas paranormales, historias terroríficas y varios videos que te dejarán pegar a la sangre. No te lo pierdas todos los lunes a las 9 y cuarto de la noche. Y recuerda, en dulces, en dulces, en dulces. Hola, hola, ¿qué tal familia, mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Reni y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar la mejor música y, por supuesto, pueden escuchar también ustedes. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes, que viva México y muchas, muchas bendiciones. ¡Adiós, vemos! La mejor música de la zona oriente suena solo aquí en Radio Mix Valle. ¡Hola, amigos! Pues es un salgordial de parte de su amigo Ricardo Bogart. Los invito a que nos acompañen todos los martes, a partir de las 19 horas, en este espacio llamado Contacto Sonidero. Síguenos a través de la magia de la tecnología, a través de la radio de Valle de Chalco, Radio Mix Valle 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuidar las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deportes, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Hola, yo soy la Chichis y te invito a que no te pierdas todos los martes en punto de las nueve de la noche por Radio Mix Valle. Fiesta en la radio porque no solo las fiestas o los cines de semana, sino también los martes. Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 5557-055802. Lada sin costo, 800-561-3368. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. ¿Qué tal señoras y señores? Pues ya regresamos, son las 3.13 de la tarde. Y pues bueno, quiero comentarles, bueno, antes que nada, antes de iniciar, agradecerle a Alexis Ortiz. Que ya saben que es el director, productor, que pues hace posible que nosotros estemos aquí con ustedes. Y pues el que da mantenimiento a la página, a la web y el que nos ayuda a todo, ¿no? Ya saben. Y pues bueno, antes de empezar, fíjense que quería contarles. Hace tiempo yo hice una entrevista a un pintor. Y nos hablaba que en el transcurso de la pandemia, pues él vendía arte, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿cómo es que tú vendes arte? ¿Cómo lo mandas así? ¿No se ha roto nada? ¿Cómo le haces, no? Y me dice que él hace como, hace como, como diferentes, este, ¿cómo se dice? El lienzo lo enrolla y lo tiene que empaquetar y todo eso. Entonces, pues estaba yo pensando que si ustedes van a enviar una pintura o van a enviar algo que necesita específicamente, este, no sé, embalaje que sea adecuado para la estructura y que lo estén monitoreando todo el tiempo. Pues fíjense que aquí en el oriente del Estado de México tenemos, este, manda todo, que es ahorita el, el, ahora sí que es el lugar donde todos estamos enviando nuestros pedidos. Tenemos, o sea, nos rastrean las guías, tú puedes comprar tu guía, tiene servicio a domicilio, ellos van a recolectar tu pedido. Así que pues no tienes que hacer absolutamente nada, todo lo tienes que programar llamando nada más al número que te vamos a poner abajo o ahorita en los comentarios les pongo el número de manda todo. Así que ya saben, la mejor opción para enviar sus pedidos es manda todo. Tenemos diferentes sucursales en Chalco, en Ixtapaluca, en, en Ixtapalapa, amigo. En Ixtapalapa también está para, manda todo. Ixtapalapa, Nesa, Ixtapaluca y Chalco. Así que pues ya saben, señores y señores. Y pues bueno, pues vamos a empezar con esta entrevista. Fíjense que tenemos de invitada a Cristina González Porrúa. Y pues ella, como les comenté, es la directora en jefe de la revista, este, CEMODA, ¿no? Ok, adelante Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación aquí, pues emocionada. Sí, yo también estoy emocionado. Oye, qué genial, fíjate. Bueno, ya tenía tiempo, ya le había comentado al producer que quería invitar a alguien, ¿no? De alguna revista y así. Y pues fíjate, qué genial que ya se nos dio la oportunidad de poder entrevistarte, ¿no? De que nos comentes, ¿no? Cómo es esto, esto de editar, de estar enfrente de una revista. Está genial porque yo, bueno, acabo de terminar mi licenciatura como periodista. Y pues obviamente te ponen a hacer artículos. A mí me encanta escribir, me encanta hacer artículos. Pero también lo que me encanta es ensamblar. ¿No ves que te piden enmaquetar un artículo? Y eso me fascina, me fascina estar haciendo los flyers. Me fascina estar editando el bloque que va a cubrir tu artículo. Entonces, quisiera que nos hablaras un poquito más acerca de ti y de lo que estudiaste para tu revista. Bueno, yo tengo 22 años. Estudié maquillaje profesional. Estudié diseño de imagen y consultoría de imagen. La verdad es que no estudié periodismo. No estudié ninguna de esas cosas. Más bien, la vida me llevó un poco por ahí. Está genial. Pero la verdad es que está padrísimo. La verdad me he estado metiendo mucho justo a aprender más de periodismo, a hacer maquetación. Bueno, trabajo muy de la mano con la editorial que nos ayuda con la maquetación. Ok. Con los escritores. Trabajo de la mano con todos. Y la verdad es que es padrísimo ver cómo se hace todo. Justo la maquetación es padrísima. Ver cómo de un escrito puedes hacer como toda una historia. Ajá. Y las fotos con cómo acomodas todo. La verdad es que es súper bonito ver cómo justo llevas a la vida real la historia. Exacto. Y pues sí, justo yo trabajo de la mano con todos, con todo el equipo, con la editorial Rosa María Porrúa. Y bueno, con los escritores ni se diga. Eso sí, todo el día los traigo aquí al lado. Y pues la verdad es que yo también me he estado metiendo mucho a yo platicar con gente, a yo entrevistar, a pues yo meterme un poco más a todo ese lado de, pues de la revista. Ajá. Y la verdad es que a mí me encanta poder conocer gente, conocer sus historias y justo llevarlas a lo que ellos me cuentan, llevarlo a la historia que quieren contar, que quieren que la gente vea. La verdad creo que es increíble. Y pues nada, eso estamos haciendo ahorita. Está genial. Oye, a ver, entonces cuéntanos. Antes del aire, me estabas comentando que tiene un año, ¿no? Esta revista. A ver, cuéntanos cómo fue el proceso, cómo fue que tú viviste todo este proceso en todo este año de crecimiento en tu proyecto y qué proyecto hay para hacer el aniversario, el primer año de la revista. Ok. Pues mirá, ya llevamos un poco menos menos del año. Ahí vamos. Pero bueno, el aniversario, la primera revista que salió fue en agosto. Ah, en agosto. Agosto. No, perdóname, no en agosto, en abril. En abril, ok. En abril. Entonces, en abril vamos a estar haciendo el aniversario de la revista. La verdad es que traemos ahí un proyecto Un proyecto padre para ese evento Que bueno, justo Como decías al principio Lo que más queremos hacer es Impulsar nuevos talentos, apoyar nuevo talento En especial mexicano y latinoamericano Y la idea Para ese evento, pues ya lo conocerán Un poco más adelante a fondo Pero pues queremos justo Que participen muchos nuevos talentos Desde pues modelos Diseñadores Maquilladores, estilistas Todo un poco Y justo queremos que ellos participen Bastante, que estamos trabajando bastante Con nuevos talentos Entonces queremos meterlos también un poco a los eventos Y a todo ese tipo de cosas para que se den a conocer un poco más Ok Y pues bueno, eso es hasta abril Pero pues ahí ya lo conocerán Un poco más a fondo más adelante Ya que lo demos a conocer Al público Está genial, mira tenemos unos comentarios Carina Salazar está viendo La transmisión Cari, gracias por estar viendo Cari es una amiga de Guajuapan Te mando muchos besos hasta Guajuapan Este, te extraño mucho amiga Y pues hay que mandarles saludos a Cari También tenemos comentarios aquí A ver Saludos a Carina Salazar Jorge Gisbaez Y Rosamari Rosamari Porroa De González ¿No? ¿Es editora? Aquí hay un comentario que vi Pero no me aparece todavía A ver déjame entrar acá Ahí está, cariño Listo Dice Dice En este editorial Estamos muy orgullosos De nuestra directora De la revista C. Moda Gran líder, creativa Y lleva por muy buen camino Su revista Gracias a Rosa Ma Porroa Ediciones Ok Muy bien Ella es de tu editorial Entonces Sí Nosotros somos parte De grupo de editorial Rosamari Porroa Ella es la Rosa María Porroa Es la directora De la editorial Ah ok Está genial Oye Sí me gustaría Saber más así como De la editorial Y todo ese rollo Lo mejor es que Tienes las herramientas Está genial Tienes la editorial Y puedes Utilizar Este 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 medio Pues sí La verdad es que Sí Es una gran herramienta Tenerlos con nosotros Ellos Pues la verdad es que Nos ayudan en todo Pues desde maquetación Justo Hacer las correcciones A pues Armar un poco Cómo debe quedar El contenido Cómo debe quedar La revista A la impresión Pues ellos Hacen un poco Toda esa Esa talacha Pero Pues bueno La verdad es que Sí trabajamos Ella y yo Muy de la mano Bueno Rosa María y yo De la mano Bastante En esto nos gusta Esto no nos gusta Esto hay que cambiarlo Ella me dice Oye este mejor Que sea así Yo también le digo A ella La verdad es que Trabajamos súper de la mano Y hacemos súper buen equipo La verdad Ajá Y pues bueno Nada La verdad es que Sí son súper Súper ayuda Para Para la revista Somos un gran equipo Y pues nada Creo que hemos formado Formado una Buena alianza ahí Ah está genial Oye bueno Entonces nos estabas Hablando antes de Bueno antes de entrar Al aire Me estaba platicando Este Cris Que ella estudió En En qué En la universidad De Londres ¿No? ¿En qué universidad? Estudié en London Image Institute Y en Seichento Make Up School En Seichento Ok A ver cuéntanos De la primera En esa ¿Qué? ¿Cómo fue tu Tu proceso? ¿Y qué fue ahí Lo que Aprendiste? Bueno Yo acabo Prepa Y justo Viene pandemia Y bueno La verdad es que Yo estaba un poco Indecisa en qué hacer Que todo y más Con la pandemia No quería entrar en línea No quería No sabía bien qué hacer Exacto Y me Justo me topé Con el diseño de imagen Y la verdad es que Me gustó bastante Me interesó mucho Ok Y junté Esta escuela Por ser pandemia Pues no me pude Ir a Londres Pero pues no Tomé toda Toda la carrera en línea Pero aunque fue en línea La verdad es que Fue una experiencia Padrísima Los profesores Increíbles Y pues sí Aunque sí Me hubiera a lo mejor Gustado Poder hacerlo presencial La verdad es que Hicieron que fuera Bastante Accesible Bastante fácil De tomar La carrera Como tal Y con muchas prácticas Con mucha teoría Con mucho de todo La verdad Que La verdad Algo que creo Que no esperas Tanto De una carrera en línea La verdad es que Lo tuve Y bueno Proyectos Y todo Siempre Como te estaban Ayudando todo el tiempo Y justo estaba Estudiando Eso estaba terminando Y En la misma carrera Te dan un poco De maquillaje Etcétera Y me gustó mucho El maquillaje Ok Y ahí es cuando Me meto a Seichento Makeup School Que ese Pues también Lo empecé En pandemia Entonces Pues también Fue un poco En línea Presencial Porque bueno Maquillaje Todo en línea La verdad es que Está muy complicado Ese es un poco Más Híbrido Pero la verdad Es que Seichento Igual Una super escuela Que aunque también Gran parte fue en línea También tenía mis prácticas Presenciales Los profesores también A todo Te ayudaban en todo Y si tenías dudas Y si no Por favor ven Y aquí Practicamos Y bueno Pues ahí también Aprendí maquillaje Y terminé mi carrera En Seichento Y pues ahí es cuando Ya empiezo La revista Está excelente Que genial Oye Y nos manda saludos El maestro Ro Saludos A todos en cabina Al invitado Como siempre Excelente programa Amigo Saludos maestro Ro Nos mandan Claps 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 Este Revistas de moda Y bueno Hasta ahorita son todos Gracias a todos los que están conectados Oye Que interesante Fíjate que Todos pensábamos Que en línea No se aprende No No sé por qué Era Yo creo que eran más Como nuestros temores De estar todo el tiempo En este En frente Online En frente a la computadora Y fíjate que yo también estudié En línea Y resulta que pues Es más accesible Tienes más tiempo De hacer más cosas Y te organizas mejor ¿No? Sí Bueno yo siento que también Tiene que ver un poco Con qué tanto tú te metas A querer aprender o no Ok Porque siento que Si Lo tomas así De ahí pues es en línea No pasa nada Pues sí Siento que No aprendes lo mismo Ok Pero bueno No sé Por lo menos mi caso La verdad es que sí Me funcionó bastante en línea Y de hecho creo que Hasta me ayudó un poco Porque justo tenía Accesibilidad Para hacer otras cosas Sí Exactamente Es lo que te digo Y como aparte Tienes tiempo libre O sea Organizas tu tiempo Porque vas a ocupar Exactamente para La licenciatura Y bueno En este caso No sé qué fue Si fue una licenciatura ¿Cómo se dice? No Fue carrera técnica Ah Ok La que es carrera técnica Carrera técnica En este caso Bueno Al fin de cuentas El tiempo que tú inviertes En esta preparación profesional Pues es algo que Que tú le das El sentido de valor ¿No? Sí Siento que sí Siento que justo es Lo que tú quieras Hacer Si a ti no te interesa Ni presencial Ni en línea Exacto No vas a conectar ¿No? Ok Dice Dice Trabajaba con las maquetas Para hacer mis artículos Entonces a mí A mí me gusta mucho Yo me acuerdo Que de niño El primer contacto Que yo tuve Mi papá Trabajó en una En una editorial Donde hacían la traducción De las revistas De Nat Geo Y otras de arqueología Y todo eso ¿No? Entonces mi casa Siempre estaba llena de revistas Pero eran Así estaban en inglés ¿No? Y yo la abrí Y decía Es que esto yo no lo entiendo ¿Qué dice aquí? ¿No? Pero me gusta mucho Me gusta mucho La revista La estructura Y todo eso Entonces yo decía Yo quiero hacer una revista Yo quisiera hacer algo así Pero no sabía Que era periodismo Y todo eso Y tampoco le entendía Tampoco sabía Que estaban en otro idioma ¿No? Entonces ¿Cuál fue tu primer contacto Que dijiste Ah yo quiero tener Mi propia revista Yo quiero que esto Sea mío Y que se vea así Mira la verdad Es que yo O sea siempre me han encantado Las revistas Siempre he sido fan De ver una revista O mojearla Me encanta Sí Pero como tal Nunca había pensado Yo quiero tener una Hasta Bueno Termino La carrera Todo Y Primero Empecé A enfocarme un poco más Al área de maquillaje Que la verdad es que me encanta Todo lo que es Maquillaje editorial Para cine Todas esas cosas Me encanta Quise enfocarme un poco más A eso Y mientras lo estaba haciendo Pues ya trabajando todo Conociendo gente Conociendo gente Del medio Desde modelos Fotógrafos Diseñadores Etcétera Ok Me di cuenta Que la verdad es que es un medio muy difícil Muy difícil En el sentido de que Si estás empezando Es muy difícil Que te den el reconocimiento Ah ok Muchas Hay muchas colaboraciones Que en realidad Más bien son Bueno tú estás empezando Entonces Tú haces este trabajo No te vamos a pagar No Nada Y nosotros te damos el reconocimiento Pero la verdad es que muchos La mayoría de hecho Creo que no dan los reconocimientos Y bueno ya metida Un poco más en ese medio Fue que me di cuenta Que pues hace falta Alguien que si Te dé el reconocimiento Hace falta que te ayuden a impulsar O sea Cómo puedes crecer Si Si los que según te ayudan a crecer No te están ayudando en nada Ok Exactamente Y ahí es cuando Nace la idea de la revista Que más que por el Quiero tener una revista Fue más bien por el lado de Yo quiero ayudar a impulsar A quienes están empezando Quiero hacer lo que Lo que está faltando En la industria Exactamente Oye que genial ¿No? Es de esa Tu punto específico ¿No? Es de que necesitamos Como más aperturas A las personas Que van iniciando Y que tienen que enseñar Sus proyectos ¿No? Fíjate Que genial Porque precisamente Para eso hice este programa Porque yo también decía Pero yo Bueno yo lo estaba viendo Así por el lado de que ¿Cómo le hago? Fíjate que Yo tengo varios amigos Antes cuando yo estaba Estudiando la licenciatura Estaba yo trabajando En una fábrica Aquí en Chalco ¿No? Entonces Ahí tenía amigos Que se la pasaban Así como Como eran freelance Y hacían así como Cosas así De canción Yo me quería enfocar En lo musical ¿No? Entonces este Querían producir No sabían cómo Y todo eso Y me invitaron Aquí al programa Y dije Bueno yo quiero hacer eso ¿No? Yo quiero que ellos Puedan producir música Que ver a mis amigos Cómo pueden crear Su propia música ¿No? Y de una cosa Me llevó a otra Y entonces Primero empecé Con puros músicos Y después empecé A invitar a más ¿No? A escritores A productores A este Así ¿No? A todo tipo de personas Y dije Bueno Creo que lo que a mí Me gusta es la entrevista Entonces Cuando tú iniciaste Tu primer número ¿Cómo fue que te empoderaste De tu entrevista ¿No? De la primera entrevista ¿O cómo le hiciste ¿Qué pasó con el miedo? Eso porque te da nervios ¿No? Entrevistar Este A esas personalidades Si así Si la verdad es que Si da mucho Muchos nervios Si Y además Yo la verdad Siempre he sido Bastante introvertida Como que no soy La que llega ahí ¿Cómo estás? Y tal tal Me llamo Cris Pues la verdad Sí bastante nervios Pero La verdad es que Me he topado con gente Muy Muy buena Muy abierta Y que además Pues No sé En un principio Entendían que Pues estaba empezando Entonces Pues también ellos Me echaban la mano Y hasta me daban consejos Todo Entonces la verdad Creo que en eso He tenido bastante buena suerte Que Que he tenido gente Que Que me ha ayudado A yo perturbarme Un poco más en eso Y la verdad es que La primera entrevista Hasta eso Creo que se me dio Bastante bien O sea Yo estaba bien nerviosa Dije No manches No sé para qué decir O dónde No sé Y la verdad es que no O sea Como que fui yo Muy bien La conversación Fui yo muy bien La entrevista Y después de esa Pues como que Ya me dio un poco Más de Más de confianza Que no te hagas Me sigue poniendo Un poco Nerviosa Pero la verdad es que Ya Ya no como Esa primera Sí exactamente Yo bueno Yo no he sido Introvertido Así como soy Así Yo siempre he sido Así Entrevisté A A Uno que hace Contenido digital En tiktok Se llama Insulini No sé si has visto Sus videos Y este Él Bueno dice que Él también es Introvertido Pero sus videos Son tan No sé Tan eufóricos Y tan Extrovertidos Que uno no piensa Que es así ¿No? Y él dice que Que el estar Enfrente de un micrófono O por ejemplo Tu personalidad Así como Entrevistadora Te da otro tipo Otro Otro carácter Como si fueras Una Un actor ¿Te ha pasado eso? Sí De verdad Yo creo que Sí pasa Y de hecho He escuchado De bastante Bastante gente Que dice algo Similar Que Que son introvertidos Que no Pero justo Ve sus videos Y dices No manches ¿Cuál introvertido? Sí Pero Ya que lo he vivido Yo un poco más De cerca Creo que Sí pasa Eso de que No sé Te pones En otro papel No sé Así justo Como un actor Ya estás en personaje No sé Ándale Qué genial Y bueno O sea Nunca se te ocurrió Estudiar actuación ¿No? De chiquita Hubo un momento En el que No sé Qué Quería ser Según yo Actriz Ajá O también Yo por ser Modelo De hecho Me acuerdo una vez Que le pedí a mi mamá Que me metiera A una escuela De modelaje Y actuación Creo que era Ok Fuimos hasta Ver el lugar Y todo Y la verdad No me acuerdo Por qué Pero nunca entré Y la verdad Es que Se me pasó A los dos días Las ganas De querer ser Actriz Y modelo Ajá Pero Pero no La verdad O sea Hoy lo pienso Y yo no puedo Poder ser actriz La verdad Ok Es que bueno No es lo bien Lo pensé Y por ejemplo Bueno Como Es como Está como En el rango De lo artístico Visual Y todo eso En algún momento Hemos pensado En como estudiar Actuación O otra cosa ¿No? Pero Yo quisiera más Enfocarme como En el doblaje O algo así Me gustaría Pues yo creo Por mi carrera Y todo eso ¿No? A ver El doblaje Dicen que es Parte Dicen que es Muy padre Pero pues No sé La verdad Y si yo Nunca tuve Interés En el doblaje Más bien Creo que me gustaba La idea De ser famosa En algún momento Creo que eso Es lo que me gustaba De la actuación Y ser modelo Y todas esas cosas Pero nunca Nunca lo hice Y entonces También has hecho Modelaje Aquí para tu revista Pues yo no diría Como tal Que he hecho Modelaje Pero pues Sí Implica Tener Algunas sesiones Fotos Y esas cosas Pero yo no diría Como tal Que he hecho Modelaje O sea Yo no he Modelado Para una marca Yo no O sea Todo es Las fotos Que ves en la revista Mías Son más bien Porque Para que la gente Sepa quién soy yo Quién es la directora Que sea un poco Más cercana La conversación Pero Yo como tal No diría Que he hecho Modelaje Ah ok Pero también lo estudiaste ¿No? En tu carrera No No Modelaje No Lo que sí Es que O sea Estudié bastante De Cómo debe Desarrollarse Una modelo En frente de la cámara No para yo hacerlo Pero sí La verdad es que Me sirve bastante Yo estando Atrás de la cámara Poder guiar un poco A la modelo Eso sí Lo estudié un poco ¿En serio? A ver Cuéntanos de eso O sea Es que fíjate Que sí he visto Como cursos De eso Como incluso Tienes que Guiar a los niños Si tú quieres sacar Fotografías De niños Tienes que No sé Como que Moldearlos Para que ellos Puedan representar Lo que tú quieres ¿No? Pues sí Pues es que Mira Se hace Bueno Lo que nosotros Hacemos por lo menos Es que Hacemos Pues como una Un poco Una guía En el que viene Pues toda la información Desde quién va a ser La modelo Que se puede usar Y un poco La historia Que queremos contar Con la Con la fotografía Y a partir de esa historia Bueno A mí me gusta Trabajar mucho De la mano Con quienes Me apoyan Desde el fotógrafo Con la modelo Con todos los que participan Entonces Hacemos un poco Una lluvia de ideas De cómo podemos Contar esa historia Ok Y de ahí Hasta salen Un poco Ideas de poses Para la modelo Todas esas cosas Que la verdad Bueno A mí se me hace Súper importante Que la modelo Esté bastante Involucrada En todo Porque La que mejor Se conoce Es ella La que mejor Conoce Sus ángulos La que mejor Conoce su cuerpo Es ella Y lo que puede hacer Ok Se me hace Súper importante Eso Y ya que tenemos Todo eso Y hasta tenemos Algunas imágenes Un poco de referencia De lo que queremos Que haga la modelo Y Ya en la sesión De fotos Vamos viendo Si está funcionando O si no Si está funcionando Pues seguimos así Y aparte La verdad es que Es muy padre Porque casi siempre Empieza la sesión De fotos Y todos están Como pues No cohibidos Pero como más Apagadones Como que la modelo Hasta Forza un poco Las poses ¿No? Así de que Ah ok Tengo que hacer esto Y como va avanzando La sesión La verdad es que Como que todos Se liberan muchísimo Y como que entran En un mood Muy de Pues no sé La verdad de qué es Pero No sé Hasta la modelo Solita fluye Y hace todo Y pues la verdad Y pues la verdad es que Ahí mi trabajo Es un poco más Veo la fotografía Veo como están saliendo Las fotos Y si está funcionando Lo que está haciendo La model Y ya que Si está funcionando Que lo siga haciendo ¿No? Y si hay algo Que podríamos cambiar Mejorar Pues se le dice Oye ¿Por qué no? No sé Hasta Mueve el dedo Hacia la derecha ¿No? Ah ok O hacia el lado O no sé Depende un poco Lo que estemos queriendo contar Y cómo se esté transmitiendo En la imagen Está genial Oye Me gusta ¿No? Me gusta todo eso ¿No? Como Como tú puedes Proyectar a través de alguien Lo que tú quieres Este Lo que tú quieres mostrar Este Bueno Tenemos que mandar un Yo me estoy divirtiendo mucho Espero que les esté gustando La entrevista Señoras y señores Pero tenemos que mandar un corte Pero antes de mandar un corte Déjenme comentarles Que Tenemos Ahora Un instituto Que es nuestro Este Pues no se puede No sé si favorito Decirlo así Porque Fíjense que Ahorita En esta época Que están Teniendo mucho furor Las redes digitales Y todo eso Ahorita los niños Ya utilizan las redes ¿No? Ya utilizan Las tabletas Y todo Y resulta que a muchos Les cuesta trabajo Como se la pasan No sé Con estas redes Con este contenido Y como todo es Este coreano Primero pasa un video coreano Y luego algo en inglés Y luego algo en portugués Y ya no ven Contenido De su idioma natal ¿No? De su lengua materna Entonces les cuesta trabajo Expresarse Porque tienen un Sobreestímulo exterior Entonces para los pequeños Que tienen problemas De lenguaje O que tienen Discalculio Y todo eso Tenemos Nuestro Instituto CAD Que es Está Especializado En este tipo De problemas De desarrollo De lenguaje En ubicar a los niños En más bien enseñarles Prepararlos Para que tengan Las herramientas Necesarias Para poder Este ¿Cómo se llama? Crear un Content Crear Pues no sé Una conversación O que se puedan Expresar E incluso Estos Le traen problemas En su aprendizaje En las escuelas Así que también Tienen regularizaciones Así que bueno Nuestro instituto Es Centro CAD Este Está especializado En esto Tenemos Un plantel En Aquí en Santa Bárbara Y otro Más adelante En La Pacoya Me parece Así que pues bueno Nosotros vamos a poner Los contactos Aquí abajo Para que Se comuniquen Con ellos Nosotros regresamos En un momento Compartan esta transmisión Y nos vemos En un ratito Centro de Aprendizaje Desapego Contamos con 17 años De experiencia Ayudando a pequeños A ser integrales En la rama escolar Y personal Atendemos problemas De lenguaje Conducta Discalculia Dislexia Etcétera A nivel preescolar Primaria Y secundaria Apoyamos a los alumnos Aprender a vivir Y que respondan De forma correcta Y exitosa En todos los ámbitos De su vida Nuestros horarios Escolarizados Y talleres Que buscan formar Lazos Entre la escuela Y familia Para así Trabajar en equipo En el desarrollo De sus pequeños Nos encuentras Nos encuentras en Avenida Hacienda La Escondida Manzana 5 Lote 3 Número 133 Fiovillas Santa Bárbara Y también En calle Abedul Esquina Colorín Manzana 51 Lote 1 Colonia Valle Verde Pueblo de Tlacacoyac Y Xtapaluca Estado de México Contáctanos al 55 16 30 80 68 Sabemos que los cambios sociales La era digital Y la pandemia Han acentuado más El desarrollo De estas limitantes Sin embargo Nuestros métodos Cambian Con las necesidades De nuestros pequeños Por eso En Centro de Aprendizaje Desapego Construimos Y transformamos vidas Transmitiendo desde Valle de Chalco Estado de México Para todo el mundo Radio Mix Valle Recibe y envía tus productos Sin tantas vueltas En MandaTodo Contamos con servicio De Mercado Libre Estafeta DHL FedEx Paquetería Express 99minutos.com JTM Express Y Tres Guerras Sabemos lo importante Que es para ti Conectar con tus clientes Y todo el mundo Por eso Garantizamos la puntualidad Y seguridad De nuestros envíos Contamos con rastreo En tiempo real Servicio de recolección De paquetería Venta de embalaje Venta de guías Y todo lo necesario Para garantizar Nuestros envíos Contáctanos a través de ArrobaMandaTodo AS O al número 56 34 23 99 22 Pregunta por nuestros paquetes Para clientes frecuentes Y se parte de esta gran familia Hola amigos Yo soy Rose Sosa Y los invito a sintonizarnos Todos los lunes En punto de las 8 de la noche En mi programa Su programa La Habitación Roja Aquí con Rose Sosa En Radio Mix Valle de Chalco No olviden sintonizarnos 32.1 Si eres músico Cantante Artista O tienes algo que compartir Con el público Contáctanos a los números 554-244-2338 O al 558-922-0337 En Radio Mix Valle Tenemos un espacio para ti Hola 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 Soy Suma Y les invito a que sigan sintonizando mi música Y demás Solo aquí Por Radio Mix Valle Hablando Derecho Los martes A las 18 horas Tiempo del Centro de México A través de Radio Mix Valle 32.1 ¿Qué tal? Amantes del terror De aquí de Radio Mix Valle Les habla su amigo Mahoma Ortiz Y los invito a ver Terror en Corto Donde cada lunes Contamos anécdotas paranormales Historias terroríficas Y varios videos Que te dejarán Pegar a la sangre No te lo pierdas Todos los lunes A las 9 y cuarto de la noche Y recuerda En dulces En dulces Hola, hola ¿Qué tal familia? Mi gente ¿Cómo están? Les saluda Relly Y quiero invitarlos a todos ustedes A que escuchen A mis amigos de Mix Valle 32.1 Donde pueden encontrar La mejor música Y por supuesto Pueden escuchar También Así que ya saben Mis amigos Un abrazo enorme Para todos ustedes Que viva México Y muchas, muchas bendiciones A ver La mejor música De la zona oriente Suena solo aquí En Radio Mix Valle ¿Qué tal amigos? Un árbol con nosotros Juntos hacemos un Valle de Chalco Más limpio y verde Ya es hora de sintonizar La mejor programación de Música Deporte Espectáculos Entrevistas y más Solo aquí En Radio Mix Valle Comencé a probar el alcohol Cuando cruzaba la secundaria Para que me aceptaran Mis amigos Solo que yo bebía Más que ellas y ellos Y por esa razón Se alejaron Ahora no sé qué hacer Mayor información al 55-57-05-5802 Lada sin costo 800-561-3368 Regresamos después de unos breves comerciales No le cambies Transmitiendo desde Valle de Chalco Estado de México Para todo el mundo Radio Mix Valle Recibe y envía tus productos Sin tantas vueltas En MandaTodo Contamos con servicio De Mercado Libre Estafeta DHL FedEx Paquetería Express 99minutos.com JTM Express Y Tres Guerras Sabemos lo importante Que es para ti Conectar con tus clientes Y todo el mundo Por eso Garantizamos la puntualidad Y seguridad De nuestros envíos Contamos con rastreo En tiempo real Servicio de recolección De paquetería Venta de embalaje Venta de guías Y todo lo necesario Para garantizar Nuestros envíos Contáctanos a través de ArrobaMandaTodo AS O al número 5634239922 Pregunta por nuestros paquetes Para clientes frecuentes Y se parte de esta gran familia Hola amigos Yo soy Rose Sosa Y los invito a sintonizarnos Todos los lunes En punto de las 8 de la noche En mi programa Su programa La Habitación Roja Aquí con Rose Sosa En Radio Mix Valle de Chalco No olviden sintonizarnos 32.1 Si eres músico Cantante Artista O tienes algo que compartir Con el público Contáctanos a los números 554-244-2338 O al 558-922-0337 En Radio Mix Valle tenemos un espacio Para ti Hola, hola Soy Sumay Y les invito a que sigan Sintonizando mi música Y demás Solo aquí Por Radio Mix Valle Hablando Derecho Los martes A las 18 horas Tiempo del Centro de México A través de Radio Mix Valle 32.1 ¿Qué tal? Amantes del terror De aquí de Radio Mix Valle Les habla su amigo Mahoma Ortiz Y los invito a ver Terror en Corto Donde cada lunes Contamos anécdotas Paranormales Historias terroríficas Y varios videos Que te dejarán Pelar a la sangre No te lo pierdas Todos los lunes A las 9 y cuarto De la noche Y recuerda En dulces En dulces Hola, hola ¿Qué tal familia? Mi gente ¿Cómo están? Les saluda Renic Y quiero invitarlos A todos ustedes A que escuchen A mis amigos De Mix Valle 32.1 Donde pueden encontrar La mejor música Y por supuesto Pueden escuchar También mis temas Así que ya saben Mis amigos Un abrazo enorme Para todos ustedes Que viva México Y muchas, muchas bendiciones ¡Han los vemos! La mejor música De la zona oriente Suena solo aquí En Radio Mix Valle Hola amigos Un saludo cordial De parte de su amigo Ricardo Bogart Los invito a que nos acompañen Todos los martes A partir de las 19 horas En este espacio Llamado Contacto Sonidero Síguenos a través De la magia De la tecnología A través de la radio De Valle de Chalco Radio Mix Valle 32.1 Tú también puedes ayudarnos A tener un municipio Más limpio Evita tirar basura En calles y coladeras Cuida las áreas verdes Y de ser posible Adopta un árbol Con nosotros Juntos hacemos Un Valle de Chalco Más limpio Y verde Ya es hora De sintonizar La mejor programación De Música Deporte Espectáculos Entrevistas Y más Solo aquí En Radio Mix Valle Hola yo soy la chichis Y te invito a que no te pierdas Todos los martes En punto de las 9 de la noche Por Radio Mix Valle Fiesta en la radio Porque no solo la fiesta Son los fines de semana Sino también Los martes Comencé a probar el alcohol Cuando cruzaba la secundaria Para que me aceptaran Mis amigos Solo que yo bebía Más que ellas y ellos Y por esa razón Se alejaron Ahora no sé qué hacer Mayor información Al 5557-055802 Lava sin costo 800-561-3368 Regresamos después de unos breves comerciales No le cambies Transmitiendo desde Valle de Chalco Estado de México Para todo el mundo Radio Mix Valle Recibe y envía tus productos Sin tantas vueltas En MandaTodo Contamos con servicio de mercado libre Estafeta DHL FedEx Paquetería Express 99minutos.com JTM Express Y Tres Guerras Sabemos lo importante que es para ti Conectar con tus clientes Y todo el mundo Por eso garantizamos la puntualidad Y seguridad de nuestros envíos Contamos con rastreo en tiempo real Servicio de recolección de paquetería Venta de embalaje Venta de guías Y todo lo necesario para garantizar nuestros envíos Contáctanos a través de ArrobaMandaTodo A S O al número 5634-2399-22 Pregunta por nuestros paquetes Para clientes frecuentes Y se parte de esta gran familia Hola amigos Yo soy Rose Sosa Y los invito a sintonizarnos todos los lunes En punto de las 8 de la noche En mi programa Su programa La Habitación Roja Aquí con Rose Sosa En Radio Mix Valle de Chalco No olviden sintonizarnos 32.1 Si eres músico Cantante Artista O tienes algo que compartir con el público Contáctanos a los números 554-244-2338 O al 558-922-0337 En Radio Mix Valle Tenemos un espacio para ti Hola, hola Soy Sumay R.D. Y les invito a que sigan sintonizando mi música Y demás Solo aquí por Radio Mix Valle Hablando Derecho Los martes a las 18 horas ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? ¿Ya regresamos? Ya estamos en la recta final de nuestra entrevista Está con nosotros Cristina González Porrúa Ella es directora Este De Editora ¿Cómo es? ¿Directora? ¿Editorial? De la revista Exacto De la revista Semoda Pues ya estamos de regreso Cris Bueno, fíjate Ahorita estaba pensando En 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 una pregunta Y me gustaría saber que ¿Cómo ¿Cómo fue que Te empoderaste de este De este negocio? Bueno No es tanto como un negocio ¿No? Tú lo Al principio nos comentaste Que lo haces más como Por gusto ¿No? Por placer Lo que a ti te gusta Pero Fíjate que mucha gente Cuando inicia un negocio Siente que El proceso va lento ¿No? Que ya se puede decir Que sea un negocio Que sea un proyecto Lo que sea Siente que va lento Y no No ve como el crecimiento personal Que ellos tienen ¿No? ¿Qué nos puedes aportar tú Acerca de esto? Pues mira La verdad es que Sí Sí es lo que me gusta Pero sí también Al final Sí es un negocio Ok Pero No sé La verdad es que Sí me pasó un poco Que al principio Yo en especial Para sacar La primera revista Y cuando Estuvimos con la segunda Todo eso La verdad es que Sí lo sentía Que iba Lento Como que yo tenía Ya muchos planes Muchas ideas Muchos proyectos Va poco a poco ¿No? Ok Y va a conocer Poco a poco En especial Pues una revista Es mucho de Pues que te conozcan Que conozcan la revista Que conozcan lo que están haciendo Y Bueno en especial Nosotros que estamos Apoyando nuevos talentos Algo que Nos pasó mucho En especial Justo para la primera Fue que Les daba A los Emprendedores Gente nueva En la industria Como que le daba miedo Un poco Lanzarse Y darse Como un poco Más en grande Ok Y pues lo mismo Hace que tú digas Como oye Pero como O sea Pues sí Va lento Pero está padrísimo El proyecto Y traigo más cosas Que quiero hacer Pero No sé Pues todo poco a poco ¿No? Ok Y la verdad Es que Como lo Lo que me ha ayudado Un poco A ya ver Un poco más El crecimiento Y ver lo que Se está logrando Es que Bueno la verdad Es que Creo que Este es un medio Que te deja Bastante Por ejemplo Que te empiecen a invitar Eventos Que te empiecen a invitar A no sé Que alguien quiera Una entrevista contigo Por ejemplo O que alguien Así Solo llegue Y te diga Oye Quiero hacer esto contigo O quiero colaborar En esto Creo que Eso es un poco Lo que más ha hecho Que vea Que sí está funcionando Lo que estamos haciendo Ok Pero pues Creo que es un poco eso Que la gente Lo está Lo transmite Un poco más De lo que yo lo veo Por ejemplo Ajá No sé Por ejemplo Tengo Tengo amigas Que de repente Voy y me quejo Un poco De Ay no Es que Esto Como puede Si pasó esto No sé Sí Pero O sea Vas Vas Increíble Está padrísimo O sea A lo mejor Te Este Esta entrevista Te la atrasaron Dos días Por ejemplo Ok Pero Pero la vas a hacer Y está padrísima Y no sé qué Y como que Todos esos comentarios Como el feedback Creo que es lo que más Me ha Hecho a darme cuenta De que sí está funcionando Lo que estoy haciendo Y que Que en realidad No vaya lento Sino que Yo lo veo así Porque traigo más ideas En la cabeza Ok Y está genial Me gusta esa forma De pensar Llevar Fíjate que la entrevista Pasada Fue un Este Vino un italiano Y ya le hice La entrevista En inglés Y todo eso Y la verdad Estaba nervioso Porque es mi Tercer entrevista En inglés Y este La primera Pues nefasta Pero Mira Me gustó la idea Porque él utiliza mucho La palabra Orgánico Que todo el trabajo Sea orgánico Todo fluye De manera orgánica Tú no tienes Que estarle así Como presionando Ni nada Sino que todo Va fluyendo Así todo Como cuando crecen Las plantas Así no Todo va a ir así Conforme a su paso Así es realmente El proceso ¿No? Así como tú Tú no lo explicas Sí Sí justo Nosotros creo que Eso sí hemos Tenido muy Muy claro Es que queremos 100% un crecimiento Orgánico Que vaya creciendo Poco a poco Pero que crezca Por lo que es ¿No? Por lo que traemos Por el proyecto Que es realmente Ajá Y no porque Le quisimos Meter No sé cuánta Publicidad De que Ni saben Quién es Qué es la revista ¿No? Ok Eso sí lo hemos hecho Y creo que además Tenemos algo Que es Un poco cercanía Con Pues creo que Un poco con Tanto con los lectores Como con quienes Trabajamos Con quienes colaboramos Todo eso Creo que Tenemos bastante Cercanía Entre Entre todos No sé Por ejemplo En la revista Siempre sacamos Una nota editorial Que es escrita 100% por mí Ok Dirigida Especialmente Al lector Para Pues si ¿No? Es un poco La plática La convivencia Con ellos Exacto Y pues Con los que colaboramos Pues también Es uno a uno 100% Y Cómo te sientes Con esto Y cómo Vemos con esto Como que Sí trabajamos Mucho El que sea Justo orgánico Y no Solamente Hacer por hacer Está genial Ahorita que hablas De la editorial ¿De qué es la editorial De este número? ¿De qué se trata La revista De este número? De este número El que va a salir Ajá Siguiente Ah bueno Ok Apenas va Ya estás produciendo El nuevo ¿No? Sí Ya estamos produciendo El nuevo El último salió Hace un mes Ok Y Ahora en octubre Sale el siguiente Ok ¿De qué va a ser Este en la de octubre? Estamos tratando De tocar un poco El tema De Que la moda Es más que un arte Ok Digo es más Solo moda Es más que ropa Es más bien un arte Es un arte Ajá Desde el Justo la ropa Hasta quien toma la foto Hasta quien la promociona Hasta la modelo Hasta pues todos Literales Pues no sé Yo digo que cada uno Es un artista Que va colaborando En la obra Como tal ¿No? Exactamente Es que hemos tocado Un poco de ese tema Y bueno Además En todas las revistas Que estamos sacando También estamos Tenemos una sección De estilo de vida Ok Y ahí estamos también Tratando de tocar Bastante tema De un poco De salud mental De todas esas cosas Que bueno De hecho para la siguiente Traemos ahí Un proyecto Padre Con Crece tú Que es un centro De quimioterapia Ajá Entonces Pues sí Estamos tratando De meter un poco También De salud Y bueno Todo lo que es Estilo de vida También Pero sí Está mucho más Enfocada Este número A pues Al arte literal Ah está Genial Ok Ah bueno Antes de esta Última pregunta Vamos a mandar saludos Tenemos saludos De Haciel Ya lo leí Mimosin Mimosin Él tiene un programa Aquí con nosotros Los martes Él es comediante Saludos a Mimosin Compartido Y saludos A la invitada Dice También saludos A Francisca García Ella también Bueno fíjense Que ella En un programa Había comentado Que quería Hacer el programa Con nosotros Que quería Que le invitáramos Y pues ya estamos En proceso Ella es de Cuba Entonces ella Va a venir a hablarnos De Cuba Saludos Fran Y Rosemary Ella también Tiene programa Los lunes Ya saben Ella es nuestra Conductora De la habitación Roja Ella habla de música Trae a músicos Y eso También tenemos A Daniel Beltrán Saludos Desde New York Freda Ortiz Oli Dice Oli Freda Saludos Gracias por estar aquí Freda Rosemary Por ahí Si ya lo leímos Francisca García Nos manda Un corazón Ok Fíjate Bueno yo Ahorita que comentaste Eso de que Tienes una conexión Con tus lectores ¿No? O sea tú tienes Entonces tu apartado De que ellos Pueden mandarte Mensajes Y lo que ellos Quieren leer En tus Editoriales ¿No? Pues mira No como tal Pero Si siempre Estamos abiertos A todo A todo lo que nos manden Desde que nos Comenten En redes sociales Nos manden Un mensaje En redes sociales Ok En todos lados Está mi correo Que ahí también 100% Nos pueden mandar Todo No lo tenemos Como tal Como aquí Mándanos Lo que quieres ver Pero Estamos abiertos A que lo hagan A que nos manden comentarios En nuestra página También tenemos Una sección Que es de comentarios De lo que Ponernos Entonces pues si Tratamos de Tener cierta Cercanía Dentro de lo posible Porque pues bueno Somos una revista No somos así Un blog Que me ve en cara A cara Siempre O lo que sea Pero trato De tener Esa cierta Cercanía A los lectores Y además Todos los artículos Que publicamos Tratamos justo Que sea Hablándole directo Al lector Que sea algo Que realmente Le llegue Que sea algo Que le aporte algo Y pues si Siempre estamos Abiertos a sus comentarios Al respecto Está genial Me encanta esa vibra Y entonces Por ejemplo Si alguien te manda Una carta ¿Ustedes la publican En la editorial? O un mensaje Así por ejemplo No sé Así como yo Fran nos manda Un corazón Y comenta Cosas así Si yo quisiera Mandarte una carta La publicas En la editorial No No necesariamente Pues no No necesariamente Mira tenemos Bueno Como parte de Querer apoyar A nuevos talentos Tenemos un concurso Para cada Edición Ok Para los lectores Entonces ellos Por ejemplo Nos pueden mandar Historias Cuentos Etcétera Ese lo tenemos Abierto todo el año Ok Y ese sí Uno se publica No podemos publicar Todos Pero pues Y de comentarios Ese tipo de cosas La verdad es que Casi Casi no nos publicamos Bueno en redes sociales Pues sí siempre están ahí Los comentarios Pero si nos mandan Así un comentario Por aparte Oye me gustó Mucho esto La verdad es que O sea no No lo publicamos Como tal en la revista Pero sí los tomamos Nosotros a consideración De lo que estamos haciendo ¿No? Si vamos bien Si está gustando Lo que estamos haciendo Tienen áreas Tienen áreas de oportunidad Etcétera Más bien los tomamos en cuenta Nosotros Y igual Si Para escritores Justo para periodistas Todo eso Hay algunos Que nos han mandado Ciertas notas Que quieren que saquemos También las podemos sacar No sacamos todo Todo Siempre hacemos Un pequeño research Para ver Qué Qué es lo que nos están mandando Si es Cierto Si esto Hacemos nuestro Nuestro research A ver A ver A ver si Si lo podemos publicar Y si es algo Que aporte Y si sí También lo podemos publicar Y si no Pues la verdad No lo publicamos Pero pues ahí lo tenemos El contacto Con quien nos lo mandó Es para estadísticas ¿No? Se archiva para estadísticas De la revista Está excelente Oye Cris ¿Cómo obtenemos esta revista? ¿Dónde la compramos? ¿Nos llega a nuestro domicilio? ¿Está de manera digital? ¿Una vez que te inscribes Ya la puedes tener De manera digital? Mira Tenemos Las dos Tenemos la digital Y tenemos la empresa Excelente La digital Si en nuestra página web Se suscriben Les llega Directo a su correo La versión digital Ah genial Y también La pueden encontrar En En Amazon En Librería Por Rúa Candy En canales De distribución Cobo Esos la pueden encontrar Digital En Mercado Libre La pueden encontrar Empresa Y Fuera de eso Tenemos una distribución Completamente Gratuita De la revista De la revista Empresa Está en Bueno En diferentes Ahora sí Que en diferentes lugares Tenemos también Introducción Por correo Convencional Ajá Si te suscribes Te llega Directo a tu casa Y también Bueno Está en diferentes Ahora La siguiente va a estar En JustCloud En todos Los Las sucursales De JustCloud Ok En La Mancha Un café De La Mancha Ah ya También la pueden comprar Bueno En diferentes Puestos Restaurantes Etcétera Ahí está Ah está genial O sea entonces Si voy a Samuels Ya está en Samuels Eh no En Samuels No estamos todavía Ok Por lo mismo Que estamos haciendo Eh Distribución Gratuita Ahorita Ah ok Pero aproximadamente Esperamos Que ahí La encuentre Está genial Cris Oye Cris ¿Qué le quiere decir A toda la gente Que quiere hacer Un nuevo proyecto Que quiere No sé Que tiene miedo De iniciar Sus cosas O que piensa Que no avanza ¿Qué le quieres comentar A toda esa gente Que te está escuchando Ahorita? Pues uno Que no se desanimen O sea Si las cosas Van lentas Eso es porque Ustedes lo ven lento Pero en realidad Está avanzando Más rápido De lo que creen Ok Y dos Que pues Que pierdan ese miedo Traten de perder ese miedo De intentar cosas nuevas De crecer Traten de perder el miedo A lanzarse A intentar algo Porque en una de esas Y es el El hit Y sale todo Como lo esperaban Y si no sale Justo como lo esperaban Vas a encontrar Por donde Si era Entonces No dejen de intentarlo Háganlo Y pues Igual Hagan las alianzas Que puedan Con quienes Puedan Que les vayan a aportar Para lograr Lo que quieren Ok Está excelente Pues Cris Mira yo me la he pasado Muy bien contigo He aprendido mucho Muchísimas gracias Por haber aceptado Esta entrevista Eres increíble Estás bien jovencita Ya tienes tu revista Te felicito Muchísimas gracias Por traernos Estos números Y darles Ese lugar A todas esas personas Que necesitan Impulsar su proyecto O que necesitan Que O simplemente Que quieren compartir Su arte Como lo llamas tu A todo A todo el mundo No muchas gracias A ti Me la pasé padrísimo Yo también Está increíble Muchísimas gracias Cris Y pues bueno Señores y señores Pues ahí lo tienen Ya tienen el número De contacto De Cristina La ya lo encuentran En revistas de moda Así que ustedes Le escriben Y Este Ellos les contestan Inmediatamente En inbox Y antes de irnos Quiero comentarles Señores y señores Que si ustedes Quieren estudiar Finanzas Pues posible es Es una Es una Plataforma digital Donde podemos Aprender de la mejor Manera Y pues bueno A mi me encanta Mucho Yo estoy tomando El curso De Conciencia financiera Y con el profesor Saúl Reyes Entonces bueno El nos explica Todo así como Nos da Un pedacito De Contexto De finanzas Y después nos explica Un pedazo De la metodología Que tenía El profesor Robert Kiyosaki Que es la que Expone En los libros De padre rico Padre pobre Y después Practicas En la plataforma Así como Que no se Inviertes En un negocio Y el te va Explicando Cuanto vas a invertir Cuanto tienes Que Cuanto te va a retirar Eso Cuanto te va a aportar Y si te conviene O no Y lo mejor Es de que como Es un juego Pues Pues A pesar de que es un juego A nosotros Que estamos ahí Tomando el curso Si nos da así como Invierto o no Es que no sé Sabes que no me va a alcanzar Y así estamos Pero es un juego Entonces no pasa nada Esa es así la manera En que tú creas Tu conciencia financiera Señoras y señores Gracias por estar aquí Que Dios me los bendiga Compartan esta transmisión Y nosotros Nos vemos La próxima Gracias a Luis Cortés Gracias a todos Nos vemos El próximo sábado